En primer lugar, dar las gracias a los compañeros del equipo de gobierno por confiar en mí para presidir esta comisión de investigación. Creo que es una demostración clara la que se hace con este gesto, eligiendo a una persona que no estuvo en la legislatura pasada, a un partido que no estuvo en la legislatura pasada, al diputado de transparencia, creo que es una demostración clara de que realmente esta comisión no va a ser ninguna pantomima, que lo que pretende es de verdad averiguar qué ha pasado en esta institución, que lo que pretende es depurar responsabilidades y que, desde luego, vamos a llegar hasta los últimos extremos. Quiero decir que, a diferencia de otras comisiones de investigación, aquí tenemos un problema real y es que es el lugar donde todo empezó. Y para que haya cierta credibilidad, para que sea legítima, para que la ciudadanía entienda que la diputación ya no es ese lugar oscuro, la ciudadanía debe participar en esta comisión de investigación. Por eso, una de las primeras funciones que va a tener va a ser la creación de un grupo de trabajo mixto con participación ciudadana a la que vamos a invitar a expertos, en concreto y como mínimo a expertos de la universidad, también a los miembros de la plataforma por la auditoría ciudadana de la deuda, y el objetivo es crear un grupo mixto que audite las cuentas y los contratos de esta institución y todos los órganos autónomos, para que así, de una vez por todas y con transparencia absoluta, sepamos lo que realmente ha pasado. Esta comisión de investigación la aprobaremos en el pleno de la semana que viene y, para hablar de ella, os dejo con la compañera a la que agradezco todo el trabajo que hizo la legislatura pasada, Rosa Pérez. Muchas gracias. Gracias.